Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. ¡Se pase! Si tú estás siendo violentada, puedes solicitar órdenes de protección para ti y tus hijas e hijos. ¿Cómo solicitar una orden de protección? Para solicitar una orden de protección, debes presentar tu denuncia penal en la Fiscalía General del Estado ante las y los servidores públicos adscritos al Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalías Regionales de la Zona Oriente, en Cuautla, Zona Sur Poniente, en Jojutla, o bien en la Fiscalía de Apoyo a Víctimas y Representación Social en el Centro de Cuernavaca. Todas estas instancias trabajan conjuntamente con el Sistema DIF Morelos, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la Unidad de Igualdad de Género del Tribunal Superior de Justicia y el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Después de presentar la denuncia, el agente del Ministerio Público en coordinación con el asesor jurídico te asesorarán durante el trámite, seguimiento y toma de decisiones. Recuerda que también puedes marcar al número único 911 o ingresa desde tu teléfono a la aplicación 911 donde serás atendida por personal capacitado del C5. Denuncia. Es tu derecho vivir sin violencia. Centro de Justicia para las Mujeres Avenida Morelos Sur, número 70, Colonia Chipitlán, Cuernavaca, Morelos Teléfonos 01800-911-6537 y 310-2406 Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos Boulevard Benito Juárez, número 82, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos Teléfono 777-173-0066 CEPASE Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Adiós sufficient. D- 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 D D- D-